Hola amigos, en este vídeo quiero mostraros las piedras que hemos pintado en nuestras vacaciones Todos los veranos estoy con mis tres nietas 15 días en la playa Y todos los años hacemos alguna manualidad, siempre distinta Este año hemos pintado piedras Los diseños los hemos cogido de internet, aunque alguno ha sido de invención propia de ella O por lo menos de variaciones de lo que iban viendo Esta la ha pintado Marina, la mayor, tiene 14 años Esta es de la segunda, Raquel, que tiene ahora 12 años Esta es de la pequeñaja, Maqueva, tiene 7 años También he pintado yo algunas Y hasta mi hija, que estuvo unos días con nosotros, se animó también a pintar Espero que os gusten Ya haremos un tutorial y os contaré con más detalle como lo hemos hecho Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!